El doctor Alexander Rodríguez Rimaza, Bolivia. El doctor Alexander Rodríguez Rimaza es médico y cirujano de la Universidad del Valle de Cochabamba, Bolivia. Tiene estudios en pediatría en el Hospital de Cajamar, en Brasil. Estudió tratamientos de contracturas articulares y prevención de deformidades futuras en parálisis cerebral por medio de la cirugía mínimo invasiva. En el Centro de Mínima Invasiva y Alta Tecnología en Ortopedia del Hospital Los Ángeles Mocel, en la Ciudad de México, en México. Tiene maestría en tratamientos del dolor en la práctica clínica de la Universidad de Salamanca, en España. Y diplomados en ortopedia pediátrica en sociedades mexicanas y españolas. Él es un experto en cirugía multinivel, inaugurando una técnica con su propio nombre y el nombre de su socio y amigo, el doctor Blancas, como Rod Blanc, para neuropatías espásticas. Y por eso le otorgamos el máster en cirugía mínimamente invasiva en neuropatías espásticas. Un fuerte aplauso para el doctor. Wow, realmente estoy emocionado, muy emocionado y muy agradecido. Pues, triste por un lado, feliz por el otro, feliz por este reconocimiento. Un agradecimiento al CISDEV, al doctor Pedro y a todos ustedes que hacen posible esto, que pierden todos sus conocimientos para que todos podamos aprender un poco más. Triste porque, pues, estamos atravesando en familia un problema de salud grave y mi esposa no está presente, pues, que siempre me acompaña. Y para mi esposa, que está ausente, y para toda mi familia. A ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Los llevo a todos en el corazón. Esta es una gran familia, realmente. Y, pues, aquí a la cabeza de nuestro doctor Pedro, sigamos adelante y hagamos todo lo que podamos por nuestra humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Regenerar tejidos y hacer madurar las células del organismo. Por favor, doctor Iván. Un fuerte aplauso. Gracias, Pedro. Gracias a la directiva. Gracias a ustedes. Agradezco a todas las personas que han creído en mí y a los que seguirán creyendo. Gracias por todo. Y por eso le entregamos, mi querido doctor Merchan, el máster en genómica. Quiero llamar al doctor Manuel José Brito Velázquez, de Venezuela. El doctor Manuel José Brito Velázquez es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Es especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad de los Andes, en Mérida. Fue fellowship en trauma ortopédico por la Organización Internacional AO Trauma Colombia. Y fue diplomado en formación y actualización y además que es docente de profesores de educación superior de la Universidad de Oriente en Venezuela, en Asunción. Tiene un diplomado en salud pública de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Tiene una maestría en ciencias administrativas con mención de gerencia pública de Venezuela y es director del hospital de Carlos Roa Moreno de La Grita Táchira, Venezuela. Mi querido amigo, felicidades. Primero que nada, gracias a Dios por este reconocimiento. Gracias a CISBET. Me siento honrado de ser parte de esta gran familia científica. Y por supuesto, agradecerle a mis profesores, a mis pacientes, a mi alma mater, la Universidad de Carabobo y posteriormente la Universidad de los Andes. Pero más allá de todo, la universidad y los méritos académicos, la mayor educación, la mejor educación la recibí en la casa. Y quiero agradecer a mis padres que están aquí presentes, a mi mamá, a mi papá. Gracias por darme esa educación y esa herramienta. Y por supuesto, agradecerle a mi esposa que siempre me acompaña y que siempre me apoya en todos mis proyectos, en todas mis locuras, como ella me dice. Y por eso quiero agradecerle que estoy acompañándome también, a mis hijos, a toda mi familia. Muchísimas gracias. Espérame ahí un momentito. Todavía no he terminado contigo. Es lo malo porque somos especialistas en ortopedia, somos el ABC completo, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Tú cómo obtuviste la mejor calificación de las certificaciones académicas? ¿Hiciste trampa o qué? Este hombre tuvo, digámoslo, 10 sobre 10, 500 sobre 500. Por favor, ¿puedes abrir también tu certificación? Como conferencista internacional, CISDEP. Un hombre de muchos valores y mucha entrega de vida. Y no podía dejarlo pasar. Por favor, mi querido amigo. Y así también quiero invitar al doctor Robert Moisés Marengo Torres. Por favor, un fuerte aplauso para él. El doctor es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en mastología y certificado por el Círculo Paraguayo de Medicina Reconstructiva Mamaria, Postmastectomías y Reducciones y Aumento de Mamas, Oncoplastia y Pulsiones Mamográficas y Ecográficas Mamarias. Es especialista en cirugía de cáncer, especialista en cirugía general. Tuvo una residencia médica exclusiva en oncología en el Hospital Nacional de Cáncer y en el quemado en Sao Paulo, Brasil. Ha estado en múltiples institutos, tanto en Brasil como en Paraguay. Y él es el actual director, usted me corrige, director militar de Sanidad Naval del Paraguay. Capitán de navío del Estado Mayor, mi amigo. Del Paraguay. Qué honor, muchas gracias, queridos hermanos de CIDED, familia hermosa. Qué gran placer para nosotros no hoy terminar un encuentro más. Vengo de un país chiquitito, mediterráneo. Mucha de mi gente no conoce el mar porque somos un país mediterráneo. Y tenemos una cualidad todos los paraguayos. Somos el único país bilingüe de América. Hablamos el español y el guaraní. Les agradezco de corazón por todos los que nos dieron. Y todos los paraguayos hablamos, guaraní. Es para mí un gran honor representar a mi país. Y después de muchos años, querido Pedrito, nos volvemos a encontrar. Cuando le encontré y le abracé, me había olvidado lo alto que era. Y le dije eso a Marcela. Dedicar este trabajo a mi familia, a mi querida madre que está en mi tierra, a mis hijos, y a mi padre que nos está aguardando en el cielo. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Que Dios nos cuide siempre. Y buen retorno a cada uno y a su familia. Que cuando lleguen, le den un beso a sus seres queridos. Muchísimas gracias. Amén. Por favor, su máster en cirugía reconstructiva oncoplástica. Bueno, vamos a ver si aprendieron la lección. La borla a la derecha. Borla a la derecha sobre el birrete. Bueno, el capitán de navío, él sabe muy bien los actos protocolarios. ¿Y ustedes no se dan cuenta de una peculiaridad? Además de su diploma, todo como debe ser, como siempre es tradición, ven que el reconocimiento del máster es en forma de diamante. Porque ellos son maestros en cada una de sus disciplinas. Inclusive hay padres de esa disciplina. En el mundo. Y hay profesores que nos indican que son verdaderos maestros en todo su esencia. Por eso, a la una, borla en la mano, borla en la mano, hacia la izquierda, a la una, borla en la mano, hacia la izquierda. No, a ver, no, 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 doctor, no me hagan, no me hagan cosas. Yo sé que, yo sé sí, por eso, exacto, a ver, volvamos a ensayar, volvamos a ensayar porque si no la foto no, y el video sale, sale mal. A ver, sale borla, hacia la derecha, ¿ok? Bueno, el birrete, ¿por qué tiene siete puntas? Hay birretes de cuatro puntas y de siete puntas. Eso es un título académico máximo a nivel de un maestro, ¿ok? Y ya entendieron por qué es azul. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. Por favor, un fuerte aplauso para ellos, a nuestros máster académicos, Isabel. Bien, y ahora, no se gradúan si no arrojan ese birrete con todas las fuerzas en el momento que vamos a decir. A la una, no, no se miren uno al otro. Uno a la una. Bueno, yo me hago este lado. Me hago este lado, o sea. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Sí, está it! ¡Eso! ¡Eso!